¿Estás escuchando? Oye, ¿por qué es que tú le tiras tanto a Jay Black? ¿Por qué? ¡Ay! 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 ¡No me voy! Pero por qué no te te van a quedar fumando, creo que tú te sientas al lado. Es verdad que tú ramas con la princesa. Es la de que perpademos vendiendo pan de fruta. Sí, sí. Sí, sí. Es el que rapa más bueno que lo buscadé. Kiko Flow. ¡Ey! ¡Que lo que! ¡Se siente! No se siente como yo. Es verdad que estoy involucrado a este pan y la ruta. Diga que tú te tiras una foto con un artista. Y que tú anuncias un disco más rápido que él. ¡Ay! 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 ¡Ey! 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 No voy a responder, manito. No voy a responder, manito. No voy a responder, manito. Sencillo. Y fácil. ¡Ey! Buenas noches, buenas noches. Estamos aquí en el quemarropa con dinamita. La maldita bulla, coño. ¡Ay! 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 Animales, salvajes, imbéciles, bestias, indecentes, ayúdame ahí, pase un sin censura, va a ir pasando por favor, pase un a quemar ropa, en esta vuelta no es sin censura, sino a quemar ropa con dinamita, vamos a llevar, vamos a llevar, vamos a llevar a todo el mundo, vamos a ver el neta, enfocame el neta, 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 dale que estoy corto de pila, está bien, pero por qué amé el neto para el neta, porque me mostré picante, me mostré picante, alfonso, 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 yes, negro, guapote, ajá, cuando tú me haces una pregunta, tú quieres como meter a la gente en bobo siempre, en un chime, no, no en chime, yo pongo que la gente hable la verdad, porque a veces ellos tienen miedo de decir las cosas, hay que sacar a la realidad, porque por lo que tú dijiste ahí en KeyJuan eso no puede ser cierto, pero tú no te estás haciendo la pregunta, pregúntame. Ja, 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 ja. Continuamos, estamos con la fortaleza, con la fortaleza, enfocamelo, es verdad mi loquito que los tigres que están fuertes le pegan ni que fila el cubano ¡Eh! ¿Qué? No, 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 no. Me escuchas mejor. No ahí acabamos que tú lo que ellos vengas por el bloque y having�도 eso. No, porque cuando vienen a ver metros pies... JM, yo te dessas, imm es la suprema. ¡Meta sensora, camarollas! Esa no hay problema, pero ¿por qué? D était muyagneux que tú no metes droga ni verás. ¿Por qué no te tengas que estar fumando droga no te sientas al lado? no porque uno no porque uno me entiendes no gague, responde está gagueando porque a los panas de uno uno tiene que aceptarlo con sus defectos me entiendes real real a Franji que fue no me la deje libre no me la deje libre a Franji dale se lo voy a hacer yo oye porque tu le tiras tanto a jay bla porque porque es un demasiado hablador y cuando le digo la verdad le duele puedes aplaudir el mas grande que ha dicho jay bla que es puertorriqueño y que toda la artista crece y tiene una foto con ellos te pierde el movie yo voy para allá yo voy para allá hermano te lo vamos para allá de una vez no huele gente wey wey buenas noches estamos aqui como uno de los raperos mas hondes de Boca Chica que es lo que tu supiste Sandofle en la casa vivencia fritalera es otro level es otro wey no hay que darte mas luz dinamita en la casa es verdad que lo voy a Sanky Panky Boca Chica no hay que darte mas si no hay que darte mas yo no hay que darte mas lo hace un tipo bacano porque es que eso no es un delito el tenia par de gringas que le ponian su peso pero eso es bacaneria normal con su cuerpo ojala yo ¡Gracias! ¡Oh! 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 Libertad de presión, libertad de presión. Seguimos, seguimos, seguimos para acá. Aquí, aquí, pregúntale al Napo, el Napo. ¡Oh, el Napo! ¡Oh, el Napo! ¡El Napo! ¡Oh, el Napo! ¡El Napo! ¡El Napo! ¿Y qué es lo que es con clase A? Te tiró y no le deja devolver. ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mensaje! ¡Mensaje usando AFM para usar mensaje así! ¡Ajá! Seguimos con los tigres de boca chica que son pilas de picantes. ¿Cómo? Me loco. ¡Que loco! Es verdad. Que el Pelpa dígena es un de fruta. ¡Sí! A mí sí, a mí sí. El Pelpa, en verdad, es un delito, no es un delito. Un trabajo, un trabajo. Real, real, real. Se suelos pelta fruta y la robaron al oculto. Real. ¿Qué es el Pelpa? ¡Felpa! ¡Está yendo al Ginazio! ¡Buenos! Tenemos aquí el Genesis. El Genesis. ¿Cómo es Genesis? ¿Cómo es Genesis? Del Genesis. El principio. ¿Cuál es el protagonista que tú crees que tiene que morirse para que el destino con flaca para el destino? ¿Como una fusión todo? No, 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 no son pa' ustedes porque tienen que morirse ¿Por qué quieren ver tú? Que se moran todos, ¿por qué quieres buscar a esa gente? Mira, 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 se moran todos Seguimos para acá Ay, 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 llegamos aquí Jay Black , 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 Jay Black Llegamos aquí Jeyba! 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 Buenas noches señor Jeyblas! Jeyba buena! Go to the discoteque! Everybody go to the discoteque! Viene pregunta! Normal! Viene pregunta! Viene pregunta! Los sentimientos de que aquí no ha rompido el corazón Mira pero ante efectos especiales tiene Jeyblas! Mira mira los flacos como están! Es verdad que tu te tienes una foto con un artista Y que tu anuncias un disco mas rapido que el! Ay 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 ay! Eh eh eh! 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 El que me sigue en Instagram puede ver que en mi Instagram cuando yo subo un miro más fuerte! Eh eh eh! Eh eh eh! Yo nunca he dicho! Yo nunca he dicho! Yo nunca he dicho! Dique wey! Yo nunca he dicho! Dique wey! Viene un featuring con este artista porque no me interrrrrrrrreza la la la! Tú tienes demasiados suscriptores! Eh no me gusta! No me gusta! Eh eh eh! Yerba! 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 Eh eh! Yerba! Presidente! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! Eso es lo que me diga. Cada quien tiene su turno. Y se va de un tinte negro. Eso sí, puede hacer una aclaración en cuanto a su rido. ¡Ey! 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 Seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí. Llegamos aquí a la... ¡No, no, no! La auto no tiene que la empezar a mí. Hay par de youtubers que tienen su mala maña de Manocia Garajita. ¡Ay! Usted hace sus transas sexualmente. ¡Ey! Una transa Manociativa. ¡Qué frío, etiquétalo! ¡Una transa Manociativa! ¡Manociativa! Seguimos aquí, seguimos aquí. Seguimos aquí. Buenas noches aquí. ¿Qué es lo que? ¡Lanzana con jugo que me está llevando quien me trajo! ¡Cherry! Esperate, ¿cuál es el pretanero que tú ves así? ¡Ey! ¡Ey! ¡El rap o diablo se me manda un lleno! Es el que está más bueno. ¡Carrollos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Flo! ¡Ey! ¡El flow! Vamos allá con mi tendón. ¿Qué te pasa? Él te va a super trompar. Super trompar loca. ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 Me tengo la naturaleza que hacer el parámona ¡Ay! ¡Qué ok! ¡Hay una meta! Me tengo la naturaleza que hacer el parámona ¡Ey! ¡Qué ok! ¡Se siente! ¡Bien! ¡Se siente! ¡No, no se siente! ¡No se siente porque los tres chiquitos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Está bien! ¡Está bien niño mi loco! ¡Está bien niño! ¡Para la pregunta rápida! ¡Vamos allá a quemar ropa la pregunta! ¡Para dónde vas tú la chamba! ¡Eso es! ¡Se le va! ¡Se le va! ¡Exacto! ¡Síguelo, síguelo! ¿Después de qué? ¡No puede ser sin cama! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ok! Ahora acabo con la chamba ¡Ey! ¡La chamba! ¡Ya mamá! ¡Cuál es la venganza mamá! ¡Cuál es la venganza mamá! ¡Ya te voy a coger un break por abajo ahí! ¡Ayuden! 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 ¡No me digan que va mal! ¡Se lo creyó tanto que no aguantó! ¡Yo soy misionero mamá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Seguimos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Cuál es la posición que más te gusta? ¡Ay! ¡Eso es que no te va a desbaratar! La posición es la que él te ha desbaratado a ti. Es que él nunca me ha desbaratado. ¡Ay! Meta el nudo a un seco en esto, meto el nudo. ¿Cómo así? O sea, él nunca ha podido desbaratarte entonces. Una pregunta, ¿y por qué David Bero se mete tanto? ¡¿Cómo?! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me enfozca! Es que es verdad, es que es verdad que quiere bailar. Ya, 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 ya. ¡Kaack! ¡Sí! ¡Sí! Silencio. ¡Silencio! ¡Silencio pueblo! ¡Viene pregunta de dinamita! ¡3, 2, 1, 10! ¡El tú se nunca podió desbaratar, tú meto el cuate! Es que yo y mi hermano, nunca hemos tenido nada, ¿no? Ya, ya. Y tú te sentimos algo. No, no, no. Fue clara, pues clara. Hay uno que se da por cola, hay uno que se da por cola. Pero mira pa' tu izquierda y baja pa' allá. ¿De una vez? ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro se da! ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Arrobe a Josie, baby! ¡Se ganan a chavar, guacho! ¡Ey! ¡Mira, cabrón! ¿Es verdad que tú ramas con la princesa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuándo todavía estamos presionando con una galletita? ¡Ja, ja, ja! ¡Ella es para mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El final de los chivas ¡Mira a dónde llegamos aquí! ¡Mira a dónde llegamos! Seguimos, seguimos por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ojalá y la pila no dé! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a darle! ¡Mira, déjame hacer una presentación en poco por acá! ¡Buenas noches, mi gente! Aquí nos encontramos con uno de los fritaleros que me han destacado este año en contra del cristal Él ha conseguido un par de Riuwakan y un par de like psicópatas con su personaje, la pegajosa La partita bulla por la pegajosa, coño ¡Ey! ¡Pegajosa con la peluca, mi amor! Bueno, como yo sé que hay un meneo con los youtubers que para yo subir tu video tienen que más dos años ¡Ay! ¡Ay! Yo quiero que tú me digas ¿Cuál de los youtubers tiene la mano más suave? ¡Ay! 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 Con que yo te diga que hay uno que... ¿Al lado tuyo? Que le comienza por James ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Golón! Pero, pero... Y le sigue Free ¡Golón! Pensándolo bien, me acuerdo de una cabaña que se llama La Paz que pensaba una perdida que FM me enseñó ¡Eh! ¡Golón! 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 ¡Pero eso no es esto para él! ¡Ay! Y tuve una noche de pasión con Alfonso Morao ¡Golón! 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 Vamos aquí con James Free ¡Ay! ¡No! ¡Anda! ¡Ajá! Vamos a ver... Vamos a ver ahora que... ¿Con cuál tú vas a tirar? Si te... Si te enfrías de caliento queda tibio Ahora sí se puso serio el asunto Vamos, dale, vamos a ver qué es lo que es No, pero espera, a este si hay que hacer una presentación real Ven, enfócame a mí, mi loco ¿Tú qué te pasa? Pero tranquilo Buenas noches mi gente, coñazo Estamos aquí en Aquemerropa con Dinamita La pregunta más extravagante y estrapalaria, coñazo ¡Ah! ¡Maldita baile diablo! ¡Ah! ¡Ah! Estamos aquí con el youtuber Leo Tyler Que tiene más seguidores, más... Y llámano si agua a todos los fritaleros que se les moja la canoa ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldito! La maldita bulla para el Papa del Free Dominicano, coño ¡Ay! 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 Esa bulla, esa bulla estuvo como paloma, como condema ¡La bulla, coño! ¡La bulla para el Free! ¡La bulla para el Free! ¡El Papa del Free! Es verdad, normal, porque aquí hay acá más ropa Claro, aquí hay más ropa, dale ahí mismo Es verdad que estoy involucrando a este panel arroba ¡Respóndeme esa! ¿Entonces tú sabes que sigas cantando? No, 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 no ¿Cómo así? ¿Con sonido? ¿Con sonido en una cabaña? No, no, no 506 es que siempre te la cabaña No, 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 no Ok, ok Ok, vamos allá Cerramos ahí Chego 18 en la casa Chego 18 en la maldita casa, por favor ¡Chego 18! ¡La bulla para Chego 18! ¡Adiós! Y viene pregunta, viene pregunta ¿A qué más ropa? ¿A qué más ropa? De una vez 5 años Una pregunta, no Una pregunta sencilla Es verdad que que Chandel se convirtió porque estoy haciendo una vuelta el día que la amanece en tu casa ¿Qué? Esa pregunta ¿Así? No No Chandel es cristiano Chandel es un hombre de dios ¿Por eso es verdad? Pero antes era tuyo No No ¡Nos lo harán! ¡Eye, no me hagan hablar! ¡Están tirando trampos del sujeto! ¡Si! Oye, oye Buenas noches Tomelo Tomelo Muy más Toma los tramos del sujeto ¿Daylia? ...y Genération Se llama Nosinga, se llama Guajoflodo Coño Bueno, se solto a Cheo Oye, vienen a los Juntes Vienen a los Juntes Y se va a hacer eso A mi compadre, yo lo quiero Esa es la rabia Ay, 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 ay Los Juntes no se quieren Seguimos, seguimos, seguimos Llegamos por aquí Tú me has bajado Bárbaro Tú me has bajado Tú me has bajado Tú me has bajado Andamos aquí con el instrumental Más psicópatas de ahora Porque nadie quiere decir La macota de Youtube que se está buscando para ahora La macota Es la Un break Vamos a hacer una pregunta Ayúdenme, señora, que se nos va a apagar la cámara Vamos a hacer una pregunta ¿Cuál tú crees que es el que se monta más feo en las pistas tuyas? ¿De JBLACK O de BJ? ¿De qué? ¿De JBLACK o BJ? Bueno, mira, pero yo te voy a ser sincero JBLACK Te voy a ser, bueno, ya lo llevas por ahí Y él solo por ahí Una bulla para esa palabra cuando lo digas No, él hace como que se quiere montar, pero él no se monta Ay Ay Empece con J, tarda, hombre, no te tengo que hacer una pañera Ay Ay Así nadie te quiere, cabrón Yo lo traigo, yo lo traigo, bolazo Yo lo traigo, bolazo Vamos a hacer una vuelta Yo no voy a tirar el bici Él se sabe montar bien, si no, yo quedé como un palo Vamos a poder Ay 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 Vamos a ver, vamos a ver, coño Dale, ye Se me va a apagar la cámara Se me va a apagar la cámara Se me va a apagar la cámara Se me va a apagar Es que estoy yo Es que estoy yo Es que te mudaste el pejito Cuando tú estás tirando la pista ¿Cuál es ese rapero que se monte en ella? A veces que tú dices Diablo, la gente tiene que dar un infarto ahí Para que rapee otro Para que lo coja otro el turno Como otra Sangra ahí mismo ¿Quién es eso? Que te hace sentir incómodo tirando la pista No, 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 no Ah, pues ya no entiendo en eso ¿Qué pasa la ch... ¿Qué pasa la ch... El mismo que él mencionó ahí No toco el cielo J, apoya, apoya J, bla de nuevo Ya J, bla de nuevo Ahora Seguimos, seguimos Seguimos Seguimos, seguimos 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 por aquí ¿Cómo es su nombre? No sé estas preguntas Eso no lo veo Eso es uno de los que está pegando Porque si tú tenemos que hablar Hablas de ese tipo No, no, no Hablas con la bóveda Dale, dale Aquí venimos con la pregunta picante y paloma, vamos a dar, pues yo sé lo que soy, un paloma. Ah, por uno de las... Hay un sonido y que ahora no se ha engañado porque hay uno que quiere que esté fumando. El que estaba enrolando estaba al lado de mí, yo no voy a decir nada. Ahora, yo lo que estoy aquí ya con estas mujeres, porque se ponen que está abrazando a uno en los juntos y en los free. Y ahora la mujer mía me está diciendo de todo aquí, dije que me quede con ella, entonces tampoco singa. ¿Me entiendes? Paloma, bueno, vamos a subir a la campaña, los tíos. Los tíos, vamos a subir a la campaña. Cuando vayamos a los campos, la mujer que no se monta en fuera de allá para acá, no se va a montar la palita guagua. Ya lo digo. Dale, ya nada. Nosotros nos vamos a pagar a diélagos, a diélagos. Oiga, la macota musical en la casa. ¿Qué lo creen? Es verdad que no hay un youtuber que trae con los talones ahora mismo. No, no, están activos, todos están activos, todos son míos. Son duros hoy. Son duros, son duros, están rompiendo todo. ¿Cuál es tú? Tú sabes que no. Ahora, ahora, ahora. Oye, caballero. ¿Cómo se siente esta noche? Bien, bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Leo, Leo. ¿Cerramos la entrevista de Pider? ¿Cómo usted se siente en el VIP de la guagua con chofer incluido? Me siento bien, bien. Me siento bien, bien. Me siento bien que está un poco quillado. Mira la cámara, mira la cámara. Pues pregunto de nuevo, pregunto de nuevo. ¿Cómo usted se siente en el VIP de la guagua con chofer incluido? Coño, me siento bien. Me siento bien al chofer que está un poco quillado. Pero mira la cámara, mira la cámara. El chofer está un poco quillado. Me siento bien. Vamos a preguntar al chofer. ¿Qué? ¿El chofer? ¿Por qué tú está quillado? No lo haces. ¡Ahora es de torino! ¡No está! ¡No está! No está, está saliendo. ¿Están saltando los guayos? ¡Eh! ¿Quieres sembrilletas? ¡Repeat! Señores, ya ustedes se han oído. Él su madre. ¡Sin silencio ahí señores para pedir la vaina! Una bulla para el pacas que me arropen con Tiramita, coñozoso. Oye, yo pide una maldita bulla. Una bulla, una bulla! ¡Su madre y tú! En 3, 2, 1, tira la servilleta y me la vamos a mirar, tira la servilleta y me la vamos a mirar. Tato, estamos eco pues, el diablazo con todo el mundo, que más ropa continúa en la casa. Pregunta palabra para todo el mundo y ya ustedes saben que lo que es FM, no lo suda y tú lo quieres, pero a mí no me importa. ¡Suscríbete al canal!